Bienvenidos a Historias y Misterios. Todos hemos oído hablar alguna vez sobre Elon Musk o mejor conocido como Elon Musk. Un hombre que está envuelto en polémicas, tras polémicas y que sobre todo intenta convertir el futuro de la humanidad en algo parecido a las películas futurísticas de humanoides, máquinas y robots inteligentes. Y que aparentemente está obsesionado con viajar al espacio y que los humanos colonicen otros planetas. Recientemente estuvo mostrando las actualizaciones del robot que quiere comercializar, llamado Optimus. Pero en este video no vamos a hablar de este robot en específico, sino de su teléfono Tesla. Hoy vamos a mostrar datos que pocas personas conocen sobre su nuevo teléfono, llamado Pi, y que está dispuesto a cambiar la vida tal conocemos, dando un salto que pondría a los demás teléfonos en jaque. Porque este teléfono trae dos funciones que afectaría directamente a los humanos y cambiaría el futuro distópico de la humanidad. Lo que vamos a mostrar puede parecer hasta terrorífico. Pi, como le llaman al teléfono, competiría directamente con iPhone y tendría un precio superior a los mil dólares. Hay muy poca información al respecto sobre este dispositivo, y se espera que saldrá a mediado del 2024. Se sabe que la tecnología ya la tienen, pero guardan un total silencio, porque cuando empiecen a hablar sobre esto, causarán un tremendo alboroto en los medios de comunicación y la sociedad, por las funciones de la cual voy a contarles ahora. Pi, el teléfono celular que lanzará Elon Musk, según expertos, contará con módulos que le permitirán cargarse con energía solar. Con tan solo unas cuantas horas de luz del sol, el Tesla Model Pi de Elon Musk le dará al usuario horas de rendimiento. Además, será el primer dispositivo móvil compatible con la red satelital de Starlink, otra de las empresas que Elon Musk está impulsando para llevar Internet de baja latencia a todo el mundo. El dispositivo tendrá un almacenamiento de 2 terabytes o superior y un procesador Snapdragon de octava generación. ¿Pero cuáles son estas funciones que pueden cambiar a la humanidad? La primera de ellas es que tendrá una conexión directa con los satélites Starlink. Como saben, estos satélites pertenecen a la empresa de Elon Musk, los cuales llevan años en el espacio y brindan un servicio de Internet permanente en cualquier parte que te encuentre del planeta y parte del espacio cercano. Pero este servicio por ahora solo lo tienen los millonarios o empresas, ya que el equipo para usar esta señal de Internet cuesta un montón de dinero y una suscripción de más de 150 dólares al mes, lo cual es poco rentable para la mayoría de las personas. Estos teléfonos tendrán conexión directa con los satélites Starlink y se cree que también podrán conectarse al Internet desde las bases espaciales que pretenden que en el futuro albergue a muchos humanos. O al menos es lo que se especula a raíces de algunas declaraciones que el mismo Elon Musk publicó en la red social de Twitter sobre futuros asentamientos de humanos en Marte. Pero esto no es la parte terrorífica, eso viene a continuación. Este teléfono tiene una integración directa con el Neuralink. Es un microchip que usarían los humanos en el cráneo para conectarse al dispositivo. Este dispositivo le permitiría capacidades aumentadas a la persona que lo utilice. Capacidades relacionadas con la tecnología, el metaverso y el control de dispositivos. Este teléfono puede conectarte con la Pi si lo tienes instalado y entregarte capacidades aumentadas. Un superhumano, por así decir. Ahora, todo parece que cuando salga este teléfono de Tesla, la Pi, luego la siguiente fase será el Neuralink. Y esto es lo que llevaría a una sociedad totalmente transhumanista, distópica, una civilización humana que estará sometida totalmente a esta tecnología. Gente que estarán vuelta loca para ponerse un chip en la cabeza porque podrán controlar sus dispositivos con la mente y tendrán la oportunidad de ser humanos potenciados. iPhone y las demás compañías relacionadas con los dispositivos móviles se verían obligados a competir con esta tecnología y también sacarían sus propios Neuralinks. O de lo contrario, estas empresas desaparecerían, dándole todo el poder a Tesla, con Elon Musk a la cabeza, creando una monarquía tecnológica que podría controlar las masas. Otra cosa que no pinta del todo bien es que Elon Musk se está autoproclamando el rey de Marte para ser una especie de presidente en el planeta rojo. Llevando también el internet a otros planetas y lunas, creando copias de la información de todo en la Tierra. Elon Musk estuvo hablando en la cumbre mundial de Dubái 2023 sobre los ovnis que fueron derribados en Canadá y Estados Unidos. Fue el ministro de asuntos de gabinetes de los Emiratos Árabes quien le preguntó directamente, me gustaría saber si son extraterrestres los ovnis que han sido derribados o no. Elon contestó, diciendo, creo que no son extraterrestres estos ovnis, pero el tema extraterrestre me interesa y me preocupa. Empezó a hablar sobre la paradoja de Fermi, donde dice que si hay tantas civilizaciones, ¿por qué no nos han visitado aún o porque no hay un contacto? También habló un poco sobre su propia teoría en el tema. También dijo algo muy interesante, dijo que el ser humano es muy vulnerable, es como un barquito que navega con una pequeña vela en el espacio. Y no queremos que se apague esa vela, por lo que nos urge lo antes posible viajar al espacio y establecer nuestra propia civilización. Habló sobre poner colonias en Marte, en otras lunas y satélites del cinturón. Desvió el tema diciendo, además, con mucho ego, que no cree que esos ovnis sean extraterrestre, ya que si lo fueran, lo sabría, porque yo soy de las personas que más sabe sobre estos temas. Esto se debe a que él tiene SpaceX. Pero si fuera verdad, él lo diría. En los últimos meses, Elon Musk ha estado insinuando de que alguien quiere acabar con su vida. Esto se dio en una charla que tuvo en la red social Twitter, donde los usuarios preguntaron algunas cosas y en una de sus respuestas dejó entender que tenía miedo de que alguien intentara acabar con su vida. Esto se debe a que Elon está metido en tantas cosas que se ha ganado muchos enemigos por conflictos de intereses. Leo sus palabras. Francamente, el riesgo de que me ocurra algo malo, o incluso de que me disparen, literalmente es bastante significativo. Aquí lo que puede estar desatando ese miedo en Elon es los archivos ocultos de Twitter. Cuando Elon Musk compró a la empresa Twitter, descubrió que dentro de los algoritmos de la empresa se estaba favoreciendo a ciertos candidatos a la presidencia de Estados Unidos y a otros no. Sobre todo favorecieron a Joe Biden con el algoritmo. Y esto es muy fuerte, porque realmente estaban manipulando la percepción de las masas de las personas para dibujar a uno como bueno y a otro como malo. Esto lo destapó y lo confirmó el anterior dueño de Twitter. No lo confirmó directamente, pero sí dejó a entender que esto era totalmente cierto. Le leo otras palabras que él mismo dijo. Si Twitter está cumpliendo las órdenes de un equipo antes de unas elecciones cerrando voces disidentes sobre una elección fundamental, esa es la definición de interferencia electoral. Francamente, Twitter estaba actuando, como un brazo de Comité Nacional Demócrata, era absurdo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Hilan más que es un héroe o un falsante? ¿Dice verdades o mentiras? ¿Quiere cambiar el futuro de la humanidad a mejor o controlar todo, creando una monarquía, una nueva élite? Un hombre que quiere poner un microchip a las personas en el cerebro, no es santo de mi devoción, así que deberíamos tener mucho cuidado, porque esto puede ser el inicio de un control mental masivo, dibujado de buenas intenciones. Sería esta una herramienta que podría ayudar mucho a la humanidad, pero el riesgo de lo contrario, para mí, es muy alto. Pero solo damos la información, ustedes saquen sus conclusiones. Y tú, ¿te pondrías un microchip, para ser más inteligente, controlar dispositivos con la mente, robots, autos y más? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios. Gracias por ver el video.